Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Con la conclusión de las precampañas electorales federales, inició el periodo conocido como intercampaña, que va del 19 de enero al 29 de febrero. En esta etapa, los partidos políticos resuelven posibles diferencias sobre la selección interna de las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, mientras que las autoridades electorales revisan el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las postulaciones. Es importante precisar que en esta etapa sí se permite la difusión de propaganda política, pero ésta solo puede tener un carácter informativo, es decir, con la finalidad de presentar la ideología, principios, valores o programas de un partido político en general, con miras a generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas o creencias. También se puede invitar a la ciudadanía a formar parte del partido político para promover su participación en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados. Así, la propaganda en este periodo debe estar focalizada en la imagen del partido y en sus postulados esenciales. En los promocionales de radio y televisión, es válido que se incluyan referencias a temas de interés general y con carácter informativo, siempre y cuando no se haga uso explícito de llamados a votar, a favor o en contra, o referencias expresas a candidaturas. Es pertinente resaltar que la alusión genérica al cambio o continuidad de una política pública no supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que no es un llamamiento al voto. Durante este periodo de intercampaña, la libertad de expresión de las y los precandidatos, así como de las candidaturas, al igual que el derecho de los medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. Los medios de comunicación podrán realizar entrevistas y difundir piezas noticiosas sobre los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas y candidaturas postuladas, siempre y cuando sea con respeto absoluto a la equidad y a las disposiciones sobre la adquisición de tiempos de aire en la radio y en la televisión. El INE, en concordancia con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hizo la aclaración de que en esta etapa también está permitida la organización de debates y mesas de análisis por parte de los medios de comunicación y candidaturas electas durante esta etapa. Para ello, los medios de comunicación deben establecer formatos libres que protejan la equidad para la invitación, participación y organización de los debates y las mesas de análisis. En este tema, es pertinente e importante precisar que la libertad para llevar a cabo estos ejercicios no es absoluta, pues se debe respetar, reitero en todo momento, el cumplimiento del principio rector de la equidad en el proceso electoral. Finalmente, es oportuno precisar que, de acuerdo con criterios del referido Tribunal Electoral, las precandidaturas o candidaturas pueden asistir a actos privados y reuniones en los que expongan temas generales y de interés público, siempre y cuando no llamen al voto ni se incurra en actos anticipados de campaña. Gracias. 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 Gracias.